Bienvenidos al curso de IEPI para personal no médico. Este curso está patrocinado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Este es el primer curso donde vamos a hablar, esta es la primera teleconferencia donde vamos a hablar de la inyección al curso y darles las pautas generales para el manejo del mismo. Mi nombre es Mónica Gómez Zuluaga, soy la persona que va a acompañarlos durante el curso, junto con otros invitados que vamos a tener más adelante para los diferentes temas, expertos en los distintos temas que vamos a tratar. Soy médica, especialista en administración de servicios de salud y bacterióloga. Comencemos pues a la introducción del IEPI para personal no médico. Primero vamos a ver entonces una presentación del curso donde vamos a mostrarles los diferentes temas que vamos a desarrollar y unas pautas importantes como de introducción al tema. El objetivo del curso. El objetivo general es fortalecer las capacidades y las competencias necesarias para la atención integral de los niños y las niñas menores de 5 años y de las madres gestantes en los diferentes servicios de salud, mediante la valoración y la identificación de las condiciones de riesgo para la salud del niño y la mujer gestante, asegurando una remisión oportuna en caso de ser necesaria de los mismos, adicionalmente haciendo énfasis en la promoción de prácticas saludables y de cuidados para el bienestar tanto de las madres como de los niños. Otros objetivos del curso son apoyar el fortalecimiento de la implementación de la estrategia ya a nivel departamental en los tres componentes que forman la estrategia. Entonces, desde el componente clínico, que es donde ustedes básicamente van a estar trabajando porque tienen más contacto desde el área hospitalaria, pero también desde la articulación de este componente con el componente de organización local y el componente comunitario. Igualmente, no solo al interior de los distintos componentes de la IEPI, sino también asegurando la integración con otros programas, estrategias o proyectos que estén dirigidos a mejorar la salud y la calidad de vida de la población materno-infantil en nuestro departamento. Otro objetivo que nos formulamos es fortalecer las capacidades necesarias para brindar educación en las 18 prácticas claves de la IEPI, las cuales están dirigidas básicamente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los niños y niñas hasta los 5 años de edad. Fortalecer adicionalmente los conocimientos y las habilidades para la identificación, para la remisión oportuna de los niños con enfermedades prevalentes de la infancia desde el ámbito de la salud. Bueno, ahí en este curso, perdón, unas responsabilidades que es importante que ustedes sepan, que se comprometen al iniciar el curso y al desarrollarlo para que precisamente logremos estos objetivos. Las responsabilidades tienen que ver con el apoyo al desarrollo del componente de la IEPI clínico en las instituciones donde ustedes laboran, articulándose, como ya lo dijimos, con los componentes comunitarios y organizacional o de gestión de la estrategia en el departamento. También participar de la asesoría, el monitoreo y la evaluación del componente clínico de la estrategia en la institución de salud donde ustedes laboran. Disponer del material recibido durante esta capacitación para beneficio de la población materno-infantil atendidas en su institución o programa. Es importante resaltar aquí que ustedes tienen carta blanca para descargar todo el material. De hecho, eso es lo que pretendemos, que ustedes tengan la opción de utilizar este material más adelante dentro de sus campañas educativas, que les sirva como material de apoyo, tanto la parte de teleconferencias como toda la bibliografía adicional. Entonces, esperamos que lo hagan. Bueno, en cuanto a los contenidos. El curso consta de una fase en línea que tiene una duración de seis semanas, la cual se va a desarrollar en seis módulos. Los módulos son los siguientes. El primer módulo es un módulo corto donde hacemos la introducción y hablamos del marco general de la estrategia IEPI, que se va a hacer también a través de una teleconferencia. El siguiente son las prácticas familiares que protegen la salud de los niños. Luego vamos a ver las condiciones ambientales y de higiene. Miraremos allí las causas y las medidas preventivas de accidentes y enfermedades prevalentes. Y ya iniciaremos un poco la parte más de tipo clínico. Entonces, digamos que estos primeros módulos corresponden más a la parte comunitaria y los módulos finales hacen ya una profundización en la parte clínica. Es por eso que decimos que este curso de IEPI para personal no médico es una simbiosis entre el curso de IEPI comunitario y el curso de IEPI clínico, porque ustedes realmente van a ver lo más importante de los dos componentes. Bueno, entonces el módulo que sigue es las enfermedades prevalentes de la infancia, donde ya hablamos de la evaluación de los niños de dos meses a cinco años de edad. Este es el módulo más grande. Ahorita se los voy a desglosar para que lo miren y hacemos como unas precisiones al respecto. El módulo que sigue es enfermedades prevalentes de la infancia, pero ya hablando de la evaluación de los menores de dos meses. Es decir, en uno tratamos a los mayores de dos meses hace cinco años y en el otro ya profundizamos en los menores de dos meses y en la mujer gesta. Y pues una última actividad que comprende todo lo que se refiere al cierre, donde haremos el post-test, donde haremos la evaluación del curso, que también ahora en el cronograma se las voy a mostrar un poco más en detalle. La metodología que vamos a utilizar. El curso pretende ser muy participativo. Queremos que todos ustedes tengan la oportunidad de exponer sus comentarios, que nos aporten. La idea es que este es un curso en doble sentido, tanto en el sentido de que nosotros vamos a aportar un material, nuestra experiencia, lo que se ha trabajado en estos años con la estrategia, pero también ustedes tienen una experiencia muy importante, acumulada desde cada uno desde su trabajo, que es importante también que no la puedan retroalimentar. Entonces, de ahí la importancia de los foros. Hay varios temas que van a tener foros, donde esperamos la participación activa de ustedes. Va a haber un pretest y un postest. El pretest es un pequeño cuestionario, donde lo que pretendemos es realmente mirar más o menos en qué nivel está el grupo, qué conocimientos previos trae, pero en ningún momento es calificable. Entonces, no se preocupen por él, contéstenlo de la mejor manera, siendo como muy honestos con sus respuestas. Es muy sencillo y va a ser como la primera actividad que vamos a desarrollar en el inicio del curso. Este pretest también nos da la oportunidad de que ustedes se empiecen a familiarizar con la plataforma y que tengan la experiencia antes del postest de mirar cómo desarrollar un cuestionario a través de la plataforma. Y ya el postest sería la evaluación final, donde vamos a recoger un resumen de todo lo que se vio durante el curso y este sí tendrá una calificación. Enseguida les muestro cuál es el porcentaje y los requisitos para considerar que hemos aprobado el curso. Ya les conté de los foros. Hay también lecturas que deben realizar en algunos de los temas. Hay unas teleconferencias en diferido. Se las recomiendo muy especialmente, que las vean con calma. Tenemos allí a los diferentes expertos en distintos temas que nos acompañan casi siempre en los cursos de IEPI y que también son muy enriquecedores las experiencias de ellos. Algunas de estas teleconferencias, posterior a la presentación o a la apertura de la teleconferencia, vamos a tener un foro sobre el tema que se trata en ese momento. Entonces, ahora les voy a mostrar cuáles son las que tienen foro donde ustedes van a también tener la oportunidad de participar. También tenemos estudios de casos clínicos. Tenemos una metodología que nos permite con cada una de las unidades hacer también unas pequeñas evaluaciones. Entonces, hay actividades de tipo evaluativa que pueden ser casos clínicos, que pueden ser unos pequeños test, que van a ir haciendo parte como de las notas que ustedes van a tener durante todo el curso y que son muy sencillos. Y finalmente está ya la bibliografía como tal. Hay una bibliografía especial seleccionada para el curso y también hay una bibliografía de apoyo. En la bibliografía de apoyo tenemos bastante material que esperamos que les sea de bastante utilidad. Sabemos que quizás no lo van a poder revisar todo durante el curso, pero como les dije, la idea es que ustedes puedan bajar el material y que posteriormente lo puedan consultar y que les sea de utilidad. Bueno, como les dije, voy a contarles un poco más ya del cronograma para que ustedes se lleven una idea más aproximada de lo que vamos a trabajar durante el curso. El módulo uno, como les dije, pues es el módulo de introducción y marco general de la estrategia. El curso lo comenzamos el día miércoles 2 de noviembre. Entonces, a partir de aquí está abierta la plataforma. Ustedes comenzarían con este módulo de introducción y marco general donde está esta primera teleconferencia, que es la que yo estoy en este momento aquí dándoles, que es la bienvenida y la introducción. Hay otra teleconferencia a cargo de Nidia Caicedo, que es el marco general de la estrategia IEPI. Hay un foro de presentación de participantes donde básicamente lo que hacemos es que nos presentamos, contamos dónde trabajamos, qué hacemos y también es una oportunidad que ustedes empiecen a familiarizarse con la plataforma. Algunos pues ya han hecho cursos por esta plataforma de Moodle, otros es su primera oportunidad. Entonces, la idea es que todos podamos también aprovechar como este foro para comenzar a trabajar. Está el pretexto, que ya les conté entonces, que no necesita pues ninguna preparación, simplemente realizarlo. Y está una teleconferencia de cómo estudiar una capacitación en línea a cargo de Alonso Escobar. Hay un tema que sería el tema 2, que se trata en este primer módulo, que es la comunicación como elemento transversal a la implementación de la estrategia IEPI. Bueno, voy a dejarles este cronograma en plataforma, lo van a tener visible durante todo el curso, ya con las fechas de inicio y terminación de cada uno de los temas. Es importante aquí recalcarles que los módulos se van a ir abriendo en la medida en que vamos avanzando, con la idea de que ustedes pues no se vayan a confundir y que todos más o menos llevemos como un mismo ritmo. Entonces, este módulo 1 va a tener una fecha de inicio, pero a ver si las voy a colocar acá al lado de los temas, y una fecha de finalización. Cuando hablamos de que hay fecha de finalización, lo hacemos porque en algunos de estos módulos, en este primero pues no tanto, pero en los otros sí, van a haber actividades de tipo evaluativo, y estas actividades se deben realizar en ese periodo de tiempo. Quiere decir esto, que posterior a que se culmine la fecha de finalización, ustedes ya no podrán acceder a esas evaluaciones o a esos ejercicios. Entonces, mi recomendación es que siempre estén atentos al cronograma, miren cuándo comienza y termina cada módulo, y se aseguren de desarrollar las actividades, sobre todo de tipo evaluativa, porque son las que se van a cerrar cuando está indicada la fecha de cierre. El resto del material, las teleconferencias, si hay alguna lectura, van a quedar abiertos ya por el resto del curso hasta finalizar. Entonces, con ellos pues, digamos que pueden bajarlos en el transcurso del curso, no tiene que ser pues esa misma semana en la cual van a trabajar el módulo. Voy a avanzar entonces al módulo 2. El módulo 2 son las prácticas que protegen la salud de los niños. Entonces, miren ustedes que aquí ya sí comenzamos básicamente pues con el tema y tenemos varios temas que se van a desarrollar en ese módulo 2. La introducción a las prácticas claves que protegen la salud de los niños. Luego tenemos el tema de alimentación. Algunos temas son más amplios que otros. Por ejemplo, miren que el tema de alimentación tiene muchos ítems y precisamente pues es el tema digamos más grande dentro de este módulo 2 porque tiene las lecturas de lactancia, tiene los videos de lactancia materna que son dos. Hay un cuestionario. Esta sería la actividad evaluativa de este tema de alimentación. Hay una lectura de alimentación del niño. Hay una teleconferencia muy importante de alimentación del niño a cambio de nuestra nutricionista Natalia Álvarez. Y posterior a la teleconferencia o más bien simultáneamente porque pues igual va a estar abierto al mismo tiempo durante esa semana, está el foro de alimentación. Entonces, la idea es que en ese foro Natalia va a estar pendiente. Si ustedes luego de la teleconferencia tienen alguna duda, tienen algún comentario, lo expresen a través del foro y ella les estará contestando o en algún momento lanzará algunas preguntas orientadoras o dirigirá el foro con algún comentario en particular que ella quiera que ustedes de pronto profundicen. Entonces, lo importante es que estén muy atentos a los foros porque esa es la otra actividad que tenemos, digamos, evaluativa en cada uno de estos temas. y también se cierra, pues tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de cierre. Entonces, posterior a esa fecha de cierre, ya no recibiríamos más comentarios del foro. La actividad evaluativa realmente, como tal, en este tema, por ejemplo, sería el cuestionario de lactancia. Los foros tienen también un porcentaje de la evaluación, pero yo aquí sí les voy a pedir el favor de que sean muy, hagan un manejo adecuado del foro, porque a veces, como sabemos que tiene un porcentaje, aunque realmente es un porcentaje pequeño en la evaluación, pues la gente a veces nos escribe y se vuelve repetitivo sobre los mismos temas. Entonces, no se angustien si no pudieron participar en un foro, porque de pronto no encontraron como qué decir o ya lo habían dicho y pues era volver a repetir sobre lo mismo, porque vamos a tener varios foros y ustedes pueden participar en cualquiera de ellos. Lo importante es que sí lo hagan. No tienen que participar en todos, pero que cuando hagan la participación en el foro, pues sí respondan como a las expectativas que se tienen, generen pues una discusión dentro del grupo, con los compañeros y que sea un aporte valioso y que podamos intercambiar con nosotros. Bueno, también hay otra lectura, que es la alimentación del niño enfermo. Allí terminamos el foro de alimentación, perdón, el tema de alimentación y continuamos con el tema 5, que es vacunación. El tema 5, entonces miren que es un poco más corto, tiene una lectura, tiene un ejercicio, en este caso el ejercicio sería la actividad evaluativa y tiene unos videos. Yo siempre les aconsejo que terminen las lecturas o los ejercicios o los casos clínicos o el material que haya en cada uno de los temas antes de realizar la actividad evaluativa, que ustedes la van a distinguir muy fácil, porque pues siempre van a tener allí como el ícono de que es una actividad evaluativa y cuando ustedes lo vayan a abrir siempre les va a preguntar si están seguros de iniciar, porque luego de abierta, cuando ustedes le dan, que están seguros y le dan clic en aceptar, a partir de ese momento, tienen un tiempo definido para completar la actividad. Entonces, por eso les digo, háganlo cuando ya tengan leído y cómo ha dominado pues el tema. Solo hay una oportunidad también para que les quede también como claro, solo hay una oportunidad para hacer cada una de las actividades evaluativas. En caso de que tengan alguna dificultad, pues tenemos una persona que es quien se encarga de la administración de la plataforma, si tienen alguna dificultad ya de tipo técnico con la plataforma, lo pueden hacer llamando al 219-5400 y se comunican con Alonso Escobar, que es el administrador de la plataforma. Bueno, en el tema 6, que es el tema de crianza y buen trato, tenemos también una lectura introductoria, luego hay una lectura de crianza humanizada y una lectura de buen trato. Con este tema también vamos a tener un foro con nuestra psicóloga que espero que aproveche bastante. Bueno, en el módulo 3 habla de las condiciones ambientales y de higiene. Entonces, allí tenemos unos temas que son la prevención de accidentes. Allí van a tener un foro que está a mi cargo, que también espero que sea muy participativo. Tenemos una lectura. Y miren que aquí, por ejemplo, no hay actividad evaluativa. O sea, la actividad evaluativa solamente es el foro. En el tema 8 tenemos medidas preventivas para las enfermedades prevalentes y este, por ejemplo, no tiene ni foro ni actividad evaluativa. O sea, no todos los temas tienen actividades. Hay una lectura y ya continuamos con el módulo 4. Entonces, les decía que el módulo 4 y 5 ya específicamente tratan más en profundidad la parte de la IEPI clínico. Es decir, que lo que vimos anteriormente hacíamos más énfasis en el IEPI comunitario y ya esta última parte sí es una profundización en lo que tiene que ver con la parte clínica. Yo les recomiendo que para este módulo 4 tengan, avancen con celeridad en los otros temas porque es quizás el módulo más grande del curso y pues tiene bastantes temas. Voy a pasar acá para que miren. Miren, son el tema 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más el tema 10 y el tema 11. Entonces, pues, es un módulo que es largo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan avanzar entonces en los otros módulos que son un poco más cortos para que lleguen con suficiente tiempo dentro del desarrollo del curso al tema 9. Al tema, al módulo 4, pues, en general a los diferentes temas. Voy a hacer aquí también una claridad y es que vamos a colocar en el cronograma las fechas de manera que podamos asegurar que los fines de semana ustedes tengan abiertos el inicio y la terminación de los diferentes módulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si comenzamos el módulo 1, avancemos en la semana, pero como sabemos que hay gente que por sus ocupaciones le queda muy difícil de pronto trabajar en plataforma durante la semana, entonces aprovechan el fin de semana para desatrasarse, entonces que lo puedan hacer. pero también nos ocurre que hay gente que por el contrario avanza mucho y termina y le queda tiempo libre al final y quisiera poder avanzar entonces en el siguiente módulo. Entonces vamos a hacer también la apertura del módulo siguiente ese mismo fin de semana para que quienes estén un poquito más avanzados puedan empezar e ir adelantando entonces el módulo siguiente. Es decir que en los fines de semana ustedes van a tener la posibilidad de tener abiertos dos módulos al mismo tiempo con el fin de que puedan culminar uno y se les da tiempo si van avanzados iniciar el otro. Recuerden que la disponibilidad de tiempo que se pide para el curso son dos horas diarias porque realmente pues hay que hacer varios ejercicios hay que hacer lecturas y la recomendación es que no se dejen atrasar porque ya al final como ven viene la parte gruesa del curso donde va a haber más ejercicios más casos que resolver y no queremos entonces que se vayan a colgar. Bueno entonces el módulo 4 como les decía tiene los temas del clínico está aquí en primera instancia como tema 9 el foro este es un foro que va a quedar abierto para el módulo 4 y 5 es decir es un foro que incluye todos los temas digamos de la parte clínica que estará a mi cargo aquí están los temas del tema 11 al tema 23 y este va a permanecer abierto desde el momento en que abramos el módulo 4 hasta el finalizar el curso. Bueno tenemos el tema 10 que es un resumen del proceso de atención de casos que es una lectura y una teleconferencia en diferido que también está a mi cargo. Luego tenemos el tema 11 que es la evaluación del niño para detectar los signos de peligro hay una lectura hay videos y hay un ejercicio a través de un caso clínico. El tema 12 es la evaluación del niño con toda su dificultad para respirar entonces ya de aquí en adelante van a ver que es más o menos el mismo esquema siempre hay una lectura inicial del tema hay videos o casos clínicos y hay ejercicios que son calificables recuerden donde casi siempre utilizamos la metodología del caso clínico. El tema 13 es la evaluación del niño con diarrea en este tema por ejemplo tenemos aparte de la lectura una videoconferencia a cargo de nuestro pediatra el doctor Carlos Bernal y posteriormente está la parte evaluativa a través de un caso clínico el tema siguiente es la evaluación del niño con fiebre entonces miren que también es la misma dinámica la lectura un video y un ejercicio que es un caso clínico el tema 15 es la evaluación del niño con problemas de oído también hay una lectura y un caso clínico como evaluación el tema 16 es el niño con problemas de garganta con una lectura y su caso clínico el tema 17 es el tema de salud bucal aquí tenemos también la colaboración de otra de nuestras docentes invitadas que es la odontóloga Marta Salcedo que tiene una teleconferencia allí muy interesante sobre ese tema y tenemos el tema 18 que es la evaluación del niño para detectar maltrato allí tenemos una lectura y una teleconferencia en diferido también a cargo de nuestra psicóloga donde posteriormente va a haber un foro en que nos vamos a centrar en el buen trato buen trato siempre lo queremos tratar o lo abordamos de esta manera en la IEPI desde un enfoque positivo o sea allí hablábamos de maltrato y demás pero siempre lo enfocamos tratando de estimular el buen trato en la familia continuo está el tema de evaluación del niño con malnutrición y anemia que también corresponde a una lectura un video y un caso clínico aquí también tenemos teleconferencia con un invitado que es el doctor Jorge Eliezer Botero que es un iconotriólogo y él hace una teleconferencia muy interesante sobre el tema de evaluación del estado nutricional del niño el tema 20 es evaluación del niño para detectar problemas del desarrollo y una lectura y ahí luego pues como evaluación una actividad de caso clínico bueno eso lo que comprende el módulo 4 que como les decía comprende el niño de 2 meses a 5 años y el módulo 5 trata ya las mismas enfermedades prevalentes pero en los niños menores de 2 meses y en la mujer gestante entonces es un módulo más corto porque ya hemos visto muchas de las enfermedades prevalentes en el módulo anterior y aquí básicamente nos centramos en el recién nacido en los signos de alarma y en los signos de alarma también de la gestante entonces tema 21 son los signos de peligro en el menor de 2 meses hay una lectura y un ejercicio y el tema 22 son los signos de peligro de la gestante donde también hay una lectura y pues también un ejercicio bueno ya en la parte final el módulo de cierre comprende estas actividades que como les decía sería la evaluación del curso es una evaluación que ustedes nos hacen a nosotros pues a través de una encuesta donde nos comentan pues diferentes aspectos que queremos mirar ya como de la implementación del curso del material de los docentes en fin entonces pues es muy enriquecedor porque eso nos permite mejorar las cosas que haya que mejorar o corregir o si ustedes tienen sugerencias también pues mirar si se pueden incorporar para los siguientes cursos está el post-test el post-test entonces aquí les insisto en que hay una fecha de inicio y una fecha de terminación y que igual que las otras actividades tiene solo una oportunidad de realización más o menos tienen una hora para este post-test que incluso pues es más que suficiente porque en realidad ni si han hecho a conciencia y a juicio todas las actividades pues va a ser simplemente como un repaso la actividad final pues es la entrega de certificados esos certificados se van a hacer por medio electrónico o si alguien lo requiere en medio físico puede acercarse a las oficinas del centro NACER que está en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia a la oficina 504 para reclamar su certificado en físico le reitero el teléfono de nosotros el centro NACER es el 219 5400 bueno es importante también contarles los criterios de certificación entonces cuáles son esos criterios para poder decir que efectivamente aprobamos el curso el primero es la participación participar en el 80% de las actividades en línea estas actividades en línea entonces comprenden lo que les decía ahora todos estos casos clínicos ejercicios actividades incluyendo también los foros presentar el pre-test que ya les hablé de él y aprobar el post-test el post-test se debe aprobar con una nota superior a 3.5 sobre 5 bueno esos son como los criterios grandes la certificación para quienes aprueben la capacitación es por 60 horas además recordarles pues que la certificación está a cargo de la universidad de antioquia a través del centro nacer y de la secretaría seccional de salud de antioquia quien es la que financia el curso un 100% bueno este es un cuadrito con los participantes del curso entonces pues ya saben que yo soy la facilitadora principal que soy si requieren contactarse conmigo lo van a hacer a través de los foros si hay alguna pregunta en particular que no sea una pregunta específica del tema o que sea una pregunta ya para aclarar algo de manera particular lo pueden hacer se meten a plataforma y en mi perfil dándole clic en mi perfil aparece la posibilidad de enviarme un correo de manera personal y si es algo que es una duda que quieran compartir con el grupo entonces lo pueden hacer como les digo a través del foro estos son los docentes invitados entonces ya les hablé de ellos está Natalia André Álvarez como nutricionista está la odontóloga Marta Salcedo en el tema de salud bucal está el doctor Carlos Bernal pediatra en el tema ya de diarreas y patologías del niño y está el doctor Jorge Botero que es médico nutriólogo también en el tema de desarrollo del niño y que también tiene una teleconferencia de la evaluación del estado nutricional bueno la administración de la plataforma y el apoyo logístico está a cargo de Alonso Escobar que ya les comenté es el administrador de la plataforma le reitero el teléfono 219 5400 por si tienen alguna duda sobre todo al inicio de pronto si tienen alguna dificultad como para el ingreso o para la apertura de los temas también está Marta Lucía Gómez Carlos Jiménez y los auxiliares administrativos y el apoyo técnico que está a cargo de Lidia Caicedo Martínez que es la coordinadora de infancia en el centro Nacer Sandra María Ariza y Silvia Elena Uribe bueno esto es todo lo que tenía para contarles en el día de hoy les agradezco entonces y los invito a que tengamos un curso muy exitoso y que estén muy animados con la participación eso es todo muchas gracias gracias